Para el 2023 están programadas las elecciones en Guatemala y el primer requisito para votar es ser ciudadano guatemalteco, mayor de edad y estar registrado en el padrón de electores del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, tener el documento personal de identificación vigente y en buen estado. RENAP exhorta a la población a renovar el DPI si está vencido o bien reponerlo en caso de pérdida o deterioro. En el 2022 son 1.337.344 DPI que perderán vigencia. Al obtener el DPI los ciudadanos pueden solicitar que se traslade su información al TSE para realizar el empadronamiento automatizado, indicando el domicilio donde piensa realizar el sufragio. En esta nueva modalidad se aplican controles de validación de identidad de las personas mediante el servicio web con RENAP. Por consiguiente se logra la agilización del proceso de empadronamiento en beneficio de todos los guatemaltecos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.